Todo lo que se pone Zendaya se mira y analiza con lupa, hasta lo que lleva en el pelo, por eso cuando nos enteramos de que uno de los imprescindibles que utiliza su peluquera de confianza, Ursula Stephens, cuesta solo 4 dólares teníamos que compartirlo. Cuando le hago el pelo a Zendaya siempre se convierte en una colaboración entre ella, su estilista Loroch y yo. Después de ver su vestido de piel decidimos hacer un estilismo sofisticado con raya a un lado muy marcada, ha dicho la peluquera en un comunicado sobre su look en los MTV Movie Awards según publica Entertainment Weekly. Le dimos nuestro propio toque dejando su textura natural en la parte de atrás. Suscríbete a nuestro boletín Stephen, que además de la melena de la actriz y cantante, también peina a otras vips como Siara, la Verne Cox Cardi B y hasta la mismísima Rihanna, utilizó el S-Pray Protector Dove Style Care Smooth. Es genial para revivir un poco los rizos y conseguir más movimiento y brillo, añadió, este secador de GHD es un regalo de Dios, escribió la experta en cabello acompañando esta foto del, cómo se consigue este look que publicó en sus redes sociales. Así que ya sabes, hay veces que para copiarle el look capilar a una famosa no tienes que dejarte medio sueldo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!